Lejos, muy lejos El eco triste de su risa llega a mí La conocí, una linda mañana Por mes primera cuando el colegio llegó Por fortuna se sentó a mi lado Siempre estuvimos en el mismo salón Fuimos creciendo en el bullicio de la escuela Y la alegría reinaba en el salón Y como planta que crece con la lluvia Y en tareas y lecciones fue creciendo nuestro amor Pero un día que pasó a la clase Comenzó mi tristeza de amor Se marchó lejos sin saber los motivos Y llevaban muchos años de tristeza y de dolor Esperanzado siempre me encontraba Que algún día pudiera regresar Envejecido en la cabeza blanqueada Se esperé mucho tiempo pero no la vi llegar Envejecido en la cabeza blanqueada Esperé mucho tiempo pero no la vi llegar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!